En este vídeo vamos a construir un polígono idéntico al polígono que tenemos, el polígono A, B, C, D, E. Vamos a construir un polígono idéntico mediante el sistema de radiación. Para ello vamos a tomar un punto interior cualquiera de este polígono, por ejemplo este, y voy a unirlo con cada uno de los vértices. Vértice A, vértice B, vértice C, B, perdón, D, y E. Ya hemos unido ese punto que lo voy a nombrar como O con cada uno de los vértices de este polígono. Y a continuación lo que haremos será dibujar el punto que será homólogo al punto O. Vamos a tomar un punto cualquiera, por ejemplo aquí. Ese va a ser el punto O'. Ahora vamos a trazar una recta que parte desde este punto O y sea paralela a algunas de las líneas que hemos trazado uniendo el centro ese, el punto O, con los vértices del polígono. Por ejemplo, en este caso voy a tomar la recta que va de O a A, esta misma, y me la llevo a este punto O y trazo línea. Ya aquí tenemos una recta en la cual podemos situar fácilmente nuestro punto A, con el cual vamos a empezar el trazado. Básicamente ya había ajustado la medida, ajusto la medida desde O hasta A y me la llevo a O'. Trazo un marquito y ahí tendremos el punto A'. Ya tenemos un vértice de este polígono. Vamos a hallar el resto, para lo cual cogemos de nuevo el compás, nos lo llevamos al centro O, ajustamos su medida y trazamos una circunferencia que vaya cortando las líneas. La circunferencia con una medida cualquiera, una medida que no sea tampoco muy pequeña, para que no trabajemos con medidas muy pequeñas y cualquier error se nos pueda magnificar. Una medida amplia, en la que podamos trabajar de forma cómoda. Esa misma medida nos la vamos a llevar a O', os recuerdo, la medida la que queráis, pero la misma para ambos arcos. Pues ahora lo que haremos será hacer centro en el punto de corte de la circunferencia con la recta OA, que ya tenemos dibujada, y ajustar el compás hasta el punto de corte con la recta OE. Ajustamos la medida y nos la llevamos al punto de corte con O'A'. De este modo, trazo arco, y ya sé por dónde va a ir la recta, que tendrá el segmento O', E'. ¿Lo veis? Lo que haremos será de nuevo tomar la medida que va desde O hasta E, y nos la llevamos a O'. Trazo un arco y obtenemos el punto E'. Pues ya seguiremos este mismo procedimiento con todos los puntos, lo que podemos hacer es trazar primero las líneas para luego llevarnos la medida que hay desde el centro a cada uno de los puntos. Vamos a hallar el punto donde corta la circunferencia a la recta OT, de la misma manera. Pincho el compás en el punto de corte de la circunferencia con la recta OE, me la llevo con la medida que he tomado al punto de corte con O'A', rotamos y trazo un arco. Puedo ahora volver a tomar medida, ajusto, y ya tengo la medida entre el punto de corte de la circunferencia con la recta OD y el punto de corte con la recta OC. Entonces me la llevo a este punto, luego ya trazaré las líneas, ya tenemos uno más. Y para concluir con esta parte del procedimiento, repetimos la operación una vez más, desde el punto de corte de la circunferencia con el segmento OC, y abriendo el compás hasta tomar la medida al punto de corte con OP. Bien, vuelvo a la figura que estamos construyendo, trazo un arco, y ya podemos empezar a dibujar líneas. Esta sería para hallar el punto D, esta para hallar el punto C, y esta para hallar el punto P. Ahora solamente nos queda tomar la medida desde el centro hasta cada uno de los vértices, desde el centro a D, me la llevo al centro O', trazo un arco, vuelvo al centro, ajusto hasta C, me la llevo a O'A', y vuelvo a trazar un arco, y para concluir, ajusto la medida hasta B. Me la llevo a O', trazo un arco y ya tengo localizados todos los puntos A, E, y estos serían D, C y B. Con esto ya hemos concluido la figura, idéntica a la que teníamos. 1A con B, B con C, C con D, T con E, Y con A, y cerramos el polígono. Pues bien, con esto ya hemos concluido, y hemos trazado una figura idéntica mediante el método de radiación. Espero que el trazado os haya resultado útil, como siempre. Me gusta y favorito se agradecen. Nos vemos en un siguiente vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.